Jóvenes, vamos a bailar, el tema que nos dice, que se titula, hoy, en esta noche. Vámanos a la pizza, vámanos a gozar, sabrosos, mira que sabor, para Basilio Gutiérrez, ahí tampoco, todos los perros callejeros, ese José, Andro, ese Basilio, el Sombra, el Tesoro, ese Beto, buenos perros callejeros, a huevo, con mis sedes, con mis sedes, ritmo con sabor, y separamos, obstino, Urbano González, entre paredes, y paredes, los polleros, los más cabrones, de Libres Puebla, ese José, Josué, el Chino, el Fabi, el Félix, el Cumple, siempre con el sensación atillera, siempre con el sello que nos dice, el sonido de los barrios de Puebla, esta noche, sensación, con la cumbia sabrosa, sabrosa, se llama la cumbia del zapatero, se llama la cumbia del zapatero, esta noche con sensación atillera, mira que lo rogaron, sabroso, 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 esta noche, todos los perros callejeros presentes, vámanos para Basilio, con la familia Gutiérrez, esta noche, último tema, ya nos vamos, ya nos vamos señores, Ritmo con sabor, esta fue la presencia, el sonido de los barrios, se llama la cumbia del zapatero, todos los polleros, aquí en Libres Puebla, como dicen, Ritmo con sabor, Esta noche, vamos a bailar, vamos a gozar, esta noche sensación atillera, Ritmo con sabor, saludos para Libres, que aunque se resista, el pinche vicio, es más cabrón, esta noche, Ya se va el tema señores, muy buenas noches, hasta la próxima de la serie, sensación atillera, esta noche, ¡Gracias!